El tema ahora, este segundo tema en esta noche, trata sobre la exhortación. Espero que todos nos hayamos ya quitado la paja del ojo y ahora vamos... Perdón, la paja del ojo. La viga del ojo, ¿ves? Yo mismo estaba minimizando mis propios pecados. La viga del ojo y ahora vamos a acercarnos al hermano, a exhortar al hermano. Hablamos ayer noche con algunos hermanos de que esto es muy importante, ir a exhortar. Debemos primero examinarnos a nosotros mismos antes de ir a exhortar. Necesitamos también valorar si estamos preparados para exhortar. Si tenemos las palabras, la actitud, la madurez necesaria para ir a exhortar. Un pasaje que citábamos ayer comentando sobre esto es Romanos 15, 14 cuando dice Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Sí, claro que podemos amonestar los unos a los otros, pero nos está hablando la palabra de esa bondad y ese conocimiento. Y es un pasaje hermoso, ¿verdad? Si dijera solo bondad, tenemos bondad como para acercarnos a exhortar. Pero la bondad presupone amor, buena intención y mucha opinión personal. Y estamos perdidos, ¿verdad? Pero tampoco dice solo conocimiento. Porque yo puedo tener mucho conocimiento de la palabra y acercarme, ¿cómo? Con una actitud fría, rígida, legalista. Aquí el pasaje en Romanos apunta a ambas cosas, bondad y conocimiento, ¿verdad? Qué equipo tan hermoso para acercarnos al hermano a exhortar. Así que estamos, cuando vamos a exhortar, estamos en esta labor espiritual. ¿Cuál es el propósito de exhortar? El propósito de la exhortación, Mateo 18, 15, un pasaje muy conocido. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Más, si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Un pasaje hermoso, pero me gustaría que nos centramos por un momento en las dos primeras palabras. Por tanto, ¿qué está diciendo ese por tanto? Está apelando, está llamando nuestra atención al pasaje justo anterior. ¿Y cuál es el pasaje anterior? Mateo 18, 11. Porque el hijo del hombre puede salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, ahí viene el por tanto. ¿Nos damos cuenta? Después de hablar de la parábola de esas noventa y nueve ovejas y del pastor que va a buscar la oveja perdida, dice el pasaje, por tanto, si tu hermano te ofende, ve. ¿Ve cómo? Como ese pastor. Como ese pastor que va a buscar a la oveja. La misma situación, la misma actitud. ¿Cuál es tu propósito de ir a tu hermano y hacerle ver su ofensa? ¡Rescatarlo! Es esa oveja descarriada, perdida en los montes, que piensa que va bien, que piensa que tiene razón, que no ve su pecado. Y cuando tú vas a tu hermano a exhortar, vas con esa actitud del pastor que deja las noventa y nueve ovejas, va a buscarlo para recuperarlo, para ganarlo, para traerlo al redil, ¿sí? Ahí apunta ese por tanto que leíamos en Mateo 18. Qué importante, ¿verdad? No voy a mi hermano a ridiculizarle, no voy a mi hermano, tenéis la expresión aquí, a cantarle las 40. y luego yo regreso a casa, que bien me he quedado, que bien que soy un hombre sincero, si hablo la verdad y el amor y la misericordia y la caridad, no voy a mi hermano a apabullarle, no voy a mi hermano a condenarle voy a restaurarle, voy a recuperarle, voy a traerlo de nuevo al redil, voy a hacerle volver así que punto 2, restaura amablemente, restaura amablemente, de nuevo Gálatas 6 que leíamos ayer hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado ¿cómo hemos de hacerlo? con espíritu de mansedumbre no con soberbia, no con orgullo, no con altivez, no con prepotencia considerándote a ti mismo, si tú mismo eres pecador si tú mismo podrías haber caído en lo mismo si tú mismo eres débil, si tú mismo eres frágil tú también eres una oveja igual que él vas para ganarlo, para recuperarlo ¿sí? restaurarle, me encanta ese verbo, es hermoso, restaurar si tuviéramos aquí un antiguo cántaro griego y tuvieras que alguien se acerque a ese cántaro con un pincel con un pegamento especial, con un barniz diría, se acerca a restaurar, ¿verdad? se acerca a reparar si otra persona se acercara con una maza diría, este no se acerca a restaurar, ¿verdad? tiene otras intenciones y a veces nos acercamos al hermano con una maza yo voy, yo voy, yo voy a hablar con él no os preocupéis, ¿verdad? pero con qué intención, con qué herramientas con qué propósito a destruirle en medio de sus circunstancias de su dolor no con una maza sino con un pequeño pincel para restaurar y el verbo aquí para restaurar kataritsa en el griego es el verbo que se utiliza para referirse a los pescadores cuando sacaban sus redes y se habían dañado y luego se sentaban en la playa ¿a qué? a arremendar a coser qué trabajo, ¿verdad? tan laborioso pero tan importante al día siguiente querían volver a pescar y aquella red había de ser útil de nuevo hacía falta sentarse a reparar los daños kataritsa eso es lo que hacemos con el hermano nos acercamos a él para volver a coserlo para arremendarlo arreglarlo volverlo a traer al redil porque se había perdido se había descarriado ¿cuándo debemos acercarnos para restaurar? en primer lugar cuando alguien tenga algo contra ti hablábamos también ayer de este pasaje Mateo 5 si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti tu hermano está ofendido tu hermano está triste tu hermano está dañado de alguna manera deja tu ofrenda y ves ves porque tu hermano está mal necesitas repararlo restaurarlo en segundo lugar cuando tú tengas algo contra alguien cuando eres tú el ofendido cuando a ti se te ha hecho daño por alguna razón también ves mira de acercarte a tu hermano para restaurar la relación sabemos que el amor cubrirá multitud de pecados si tu hermano te ha ofendido y puedes cubrir esa ofensa con amor cúbrela si realmente la vas a perdonar no digas la cubro con amor pero luego guardes rencor en tu corazón si realmente la puedes cubrir con amor cúbrela óbviala déjala pasar y tu hermano está perdonado ¿sí? Lucas 17 si tu hermano pecare contra ti repréndele y si se arrepintiere perdónale ahora si no hay ese amor suficiente como para cubrir esa falta si crees que lo vas a guardar en tu corazón si crees que mañana o dentro de un año lo vas a volver a recordar y te va a traer malos sentimientos y va a dañar vuestra relación ves ves necesitáis hablarlo necesitáis restaurar esa relación punto 3 ¿cuándo entonces debo acercarme al hermano para exhortarle? ¿siempre? repito no siempre a veces hay una ofensa y yo con amor puedo cubrir esa falta entonces no es necesario pero algunas veces sí preguntas que me he de hacer en primer lugar ¿puedo cubrir esa ofensa con amor? si puedo cúbrela con amor ¿por qué? porque si no no haríamos nada más en todo el día que pedirnos perdón por nuestras ofensas los unos a los otros porque continuamente hay pequeñas cosas que no nos sientan bien ¿verdad? he de obviar la ofensa de mi hermano igual como él va a obviar muchas mías y la vamos a cubrir el uno al otro con amor ahora también me he de preguntar punto 2 ¿lo que ha sucedido deshonra a Dios? ¿es una vergüenza para el nombre de Cristo? ¿es para mal de la obra del Señor? entonces necesariamente tengo que ir tengo que ir porque ya no es la relación entre mi hermano y yo la que está en juego yo puedo cubrir esa falta con amor y punto es algo más que está en juego es la reputación del Señor de la iglesia de la obra del evangelio tengo que ir tengo que ir y tengo que reparar aquello en tercer lugar lo que ha sucedido sucedido daña vuestra relación hay cosas que nos han ofendido mutuamente y necesitan ser habladas porque si no aquella relación puede ir a peor se puede dañar se puede estropear del todo evidentemente cuando yo me tomo la molestia de ir a mi hermano para pedirle perdón para restaurar la relación estoy diciendo que amo a mi hermano que me interesa esa relación que no la quiero perder que quiero seguir cultivándola que perdiendo la relación con mi hermano yo sé que pierdo mucho si mi hermano no me importara en absoluto yo no iría a exhortar la relación a restaurarla si tú vas conduciendo por la calle y te cruzas con otro coche y aquel baja la ventanilla y te insulta y te dice cualquier cosa tú no paras el coche bajas y le dices perdone usted pero creo que tenemos que ir juntos a tomar un café porque ahora mismo nuestra relación está realmente en peligro y creo que podían ir las cosas a peor ¿verdad que no? sencillamente pasas de él ¿por qué? porque no te importa aquella relación con un desconocido pero no puedes tratar así a tu hermano como alguien con quien te cruzas en la calle y tanto no, no necesitamos hablar de nada no necesitamos restaurar nada el hecho de acercarme a mi hermano y pedir perdón dar perdón está mostrando que hay un interés en esa relación hay un amor hay un aprecio hay una búsqueda de unidad todas estas cosas que es importante en cuarto lugar me tengo que preguntar ¿lo que ha sucedido perjudica a otros? sí, Antonio me ha estafado un montón de dinero me ha hecho un negocio muy mal y bueno con mis hermanos el señor pues yo le perdono y obvio su ofensa y ya está pero sé que está haciendo negocios con 10 familias más en la iglesia bueno, no pero conmigo ya está ya está bien lo obvio cuando sé que va a perjudicar a otros eso no es una forma responsable de tratar con los demás ¿verdad? necesito ir a exhortar a ese hermano lo que has hecho está mal no se hace de esta manera y espero que no lo hagas con los demás y espero que seas sincero etcétera etcétera lo que ha sucedido puede perjudicar a otros en quinto lugar lo sucedido perjudica al ofensor perjudica al ofensor porque si sé que mi hermano está haciendo algo mal y yo sinceramente obvio aquella conducta pero sé que mi hermano va a ir de mal en peor si un día se presentó borracho en mi casa bueno yo lo perdono porque montó un número va, ves, ves y ya está y no me preocupo por su vida por cómo va a ir fijémonos lo que dice Levítico 19-17 no aborrecerás a tu hermano en tu corazón razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado si yo sé que mi hermano va al mal encaminado y yo obvio aquello y le dejo continuar dice la palabra que yo me estoy haciendo cómplice qué fuerte ¿verdad? yo me estoy haciendo cómplice porque pudiendo haber estorbado a mi hermano no lo he hecho sino que le he dejado continuar en su conducta Santiago 5-19 mejor es reprensión manifiesta que amor oculto perdón Proverbios 27 sí fieles son las heridas del que ama pero importunos los besos del que aborrece qué hermosa expresión fieles son las heridas del que ama es el que ama el que se acerca y te dice aquello que nadie más te va a decir que a lo mejor no quieres escuchar pero que te es tan necesario escuchar ¿verdad? Santiago 5-19 hermanos si alguno de entre vosotros es traviado de la verdad y alguno le hace volver sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados salvará de muerte un alma es como si mi hermano estuviera cayendo al infierno en lenguaje figurado y chas lo atrapó ¿por qué? porque he intervenido en su vida cuando se estaba echando a perder he intervenido y aquello el Señor lo ha utilizado para su bien en sexto lugar ¿quién ha de ir a exhortar al hermano? hemos dicho antes aquellos que son llenos de sabiduría y de bondad ¿quién ha de exhortar? es que a mí no me apetece a nadie le gusta ir a exhortar ¿verdad? y salta un hermano y dice yo voy yo voy yo voy yo sí tranquilos yo voy no hay ningún problema probablemente este sea el menos idóneo para ir aquel que está más ansioso por ir por ir a exhortar al hermano es probablemente el que lo haga con menos tacto con menos paciencia con menos cariño con menos misericordia dice Ken Sandy en su libro en la página 147 cualquiera que esté ansioso por ir a mostrar a un hermano su pecado probablemente esté descalificado para hacer eso tal ansiedad es a menudo un signo de orgullo e inmadurez espiritual que nos incapacita para ministrar efectivamente a otros los que mejor encaran a quien peca abiertamente son por lo general aquellos que preferirían no tener que hablar a otros acerca de su pecado pero que están constreñidos podemos hacerlo así en obediencia a Dios y por amor a otros probablemente el más idóneo sea aquel que dice yo preferiría no tener que ir pero creo que es necesario no me apetece nada tener que ir pero creo que obedecemos al Señor si lo hacemos aquel que se acerca a la exhortación con este respeto con esta actitud probablemente el Señor lo va a usar para ello recuerdo hace tiempo en una reunión de pastores teníamos que ir a exhortar a un hermano nadie quería ir no yo no tú si yo creo que tú eres la persona idónea no al final nos tuvimos que poner de acuerdos entre todos en señalar a un hermano que pensamos que por su amistad por su paciencia por su madurez en el Señor aquel otro le iba a escuchar y aunque todos estamos de acuerdo en que era él aquel continuaba dudando es que realmente yo no sé si soy la persona ideal para esto estamos convencidos de que sí y aquello era una señal de que sí aquella actitud de respeto porque veía lo importante que era lo que estábamos a punto de hacer qué decir entonces aquellos que nos dicen no juzguéis para que no seáis juzgados qué típico ¿verdad? uno de esos versículos tan usados fuera de contexto no juzguéis para que no seáis juzgados por supuesto no hemos de juzgar yo no he de juzgar yo según mi estándar según mi conducta según mis baremos según mi opinión según lo que yo veo yo no he de juzgar es la palabra la que hay de juzgar y lo que hacemos es exponer la conducta de todos los seres humanos a la luz de la palabra yo cuando voy a alguien en la calle y le hablo del evangelio le digo que es pecador ya le estoy juzgando pero no soy yo es la palabra que es nuestra máxima autoridad la que está juzgando ¿sí? 1 Corintios 6 dice ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿cuánto más las cosas de esta vida? por supuesto la iglesia ha de juzgar las cosas de esta vida el Señor nos ha dado sabiduría en su palabra para las cosas de esta vida y en cuarto lugar ¿cómo? ¿qué tema tan importante? va a ocupar el resto del tema de hoy el ¿cómo? acercarnos al otro a exhortar tremendo vamos a ver 12 principios 12 principios para restaurar al hermano en primer lugar habla la verdad en amor no te quedes con la verdad no es que yo soy muy sincero sí a veces a veces en nuestra cultura llamamos sinceridad a la mala educación y vamos y ¡pam! soltamos todo lo que tenemos que saltar ¿y el amor? ¿dónde está? siempre en amor Efesios 4.15 siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo la verdad sí amor también ambas cosas en segundo lugar habla solo para edificar a otros hermanos el cotilleo es pecado si yo empiezo a hablar y hablar y hablar de la vida de fulanito cuando él ni está presente ni la conversación va a ser de algún modo para su ayuda ¿qué sentido tiene? explicar la vida de aquel hermano aquello es cotilleo ¿de qué me sirve hablar con Pepe sobre lo mal vestido que va Andrés? no vea Andrés como va de mal vestido si yo hablo con Pepe sobre Andrés es para ir a ayudar Andrés para aconsejar Andrés ese es el sentido de que hablemos de otra persona movernos a la acción en su bien en su bien si no no tiene ningún sentido hablar sobre él habla solo para edificar a otros y podemos aplicar algunos principios clave que son muy útiles el primero es sencillo hablar poco hablar poco dice Proverbios en las muchas palabras no falta pecado más el que refrena sus labios es prudente cuanto más hable más probabilidades de pecar hablemos poco hablemos lo que sea necesario y hablemos para edificar para construir en segundo lugar si hablas procura hablar sobre ti y poco sobre los demás para no caer los cotillos y las murmuraciones etcétera etcétera ¿sí? y si hablas sobre una tercera persona que no está presente que sea para procurar su bien de algún modo es por ese motivo que hablo de tal persona porque estoy preocupado en ayudarla y quiero moverme a la acción para hacer algo por esa persona en tercer lugar sé pronto para oír como dice Santiago de nuevo todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para irarse y nosotros lo sabemos hacer al revés somos lentos para oír y rápidos para hablar rápidos para irarnos exactamente a lo contrario ¿verdad? seamos prontos para oír con interés con humildad con preocupación con buena fe escuchar que hermoso es escuchar por algo nos dio Dios dos orejas y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos ¿verdad? en cierta ocasión estaba en la cena con mis hijos y mi hijo Daniel estaba hablando tiene ocho añitos estaba explicando todo lo que le había pasado en el día yo tenía dolor de cabeza ya pensaba ay señor y él venga a hablar venga a hablar y digo Daniel Daniel tranquilo tranquilo espera ¿qué papá? estaba ya ansioso por continuar explicando y digo a ver ¿cuántas orejas te dio el señor? y dice dos papá ¿y cuántas bocas te dio el señor? yo pensaba ahora lo entenderá una papá ¿y eso qué quiere decir? seguía pensando ¿que me falta una boca? para él sí dos orejas una boca no debería tener dos para continuar hablando ¿no? para hablar del doble ay me puse a reír ¿no? la perspectiva de los niños a veces es tremenda no, no nos falta una boca no no nos falta una boca el señor nos dio dos orejas para escuchar el doble porque necesitamos escucharnos los unos a los otros ¿verdad? sé pronto para oír sé pronto para oír a veces no dejamos hablar al otro cuando intenta expresarse atropellamos con las palabras el otro está hablando y yo no lo estoy escuchando yo estoy pensando que es lo siguiente que le voy a decir no atiendo en absoluto escuchar es mucho más difícil que hablar prestar una atención real para recibir lo que el otro está diciendo sin suposiciones sin prejuicios sin sobreentender no es muy muy difícil es un acto de la voluntad sé pronto para oír sólo podemos realmente informarnos si ponemos nuestro interés en escuchar al otro en cuarto lugar esfuérzate en esperar hablábamos antes de los turnos de la transacción que supone el perdón del diálogo que se produce una transacción de información de información se guardan turnos y nos es necesario cuando nos comunicamos con alguien esperar a que el otro pueda expresarse y haya acabado de expresarse 4.1 evitaremos las conclusiones prematuras si el otro está en medio de su exposición en medio de lo que quiere expresar y yo ya empiezo a hablar básicamente le estoy diciendo no me importa lo que digas yo ya lo sé no hace falta que continúes ¿sí? y realmente no lo sé estoy suponiendo estoy suponiendo nada más Proverbios 15.28 el corazón del justo piensa para responder más la boca de los impíos derrama malas cosas en segundo lugar no interrumpas no cortes las frases del otro no interrumpas no subas el volumen es una forma muy típica nuestra de pisar las palabras del otro ¿verdad? te das cuenta sobre todo cuando alguien habla por teléfono porque no escuchan al otro interlocutor ¿verdad? y de golpe y porrazo empieza a subir está realmente pisando por encima de lo que el otro intenta expresar está atropellando con las palabras Proverbios 18.13 al que responde palabra antes de oír lees fatuidad y oprobio lees fatuidad y oprobio no nos estamos portando como personas sabias si ya respondemos suponiendo lo que el otro nos quiere decir en tercer lugar disfruta del silencio que hermoso es el silencio ¿verdad? que hermoso es y es hermoso cuando dos personas dialogan conversan incluso los instrumentistas y los concertistas mejores del mundo tienen silencios en sus partituras alguien dijo que lo más hermoso de un concierto es un silencio no sé si era un flautista que se quedaba sin aire y dijo un silencio que bien un momento para respirar pero el silencio es hermoso cuando un matrimonio está conversando y solo se mira a los ojos está diciendo mucho está diciendo yo disfruto con el simple hecho de estar contigo o te valoro o estoy pensando lo que voy a compartir contigo el silencio es hermoso pero si el silencio nos molesta si nos sentimos inquietos con el silencio hablamos por hablar solo para tapar los silencios y entonces es cuando hablamos palabras irreflexivas el silencio es hermoso disfrutémoslo en cuarto lugar no ofrezcas soluciones precipitadas sobre todo los varones ay cariño mira lo que me ha pasado mira lo que tendrías que hacer nos ponemos en plan mecánico lo que tendrías que hacer y ella te mira como decir si yo solo te estoy explicando como me siento no te estoy preguntando que me digas lo que tengo que hacer o peor aún lo que debieras haber hecho eso era eso es peor aún porque como es el pasado yo no lo puedo cambiar ¿verdad? eso y la mujer se va hundiendo mientras el marido habla ¿verdad? yo quiero desaparecer no no ofrezcamos soluciones precipitadas sobre todo a las mujeres les gusta que las escuches y llevan una hora hablando dos horas hablando y después te dicen ay me has ayudado tanto y tú dices yo no he dicho nada ¿verdad? solo la he escuchado pero necesitan dos oídos para poder explicar cómo se sienten sus sentimientos punto 5 presta atención wow que difícil si tienes que hablar y realmente quieres llegar a alguna parte apaga el televisor apaga la radio busca un momento oportuno donde haya silencio donde haya tiempo es difícil prestar atención y más aún no te hables a ti mismo yo ahora puedo hablar y hablar muy rápido y hablar muy fuerte pero tu pensamiento te está hablando a ti mismo más rápido y más fuerte que yo entonces si quisieras podrías no estar escuchando ni una sola palabra de lo que yo estoy diciendo porque escuchándote a ti mismo ya está si estoy conversando con alguien pero yo estoy escuchándome a mí mismo no estoy prestando ninguna atención en absoluto presta atención es difícil pero es un acto de la voluntad necesita de nuestro esfuerzo en sexto lugar clarifica las ideas clarifica las ideas no supongas qué es lo que crees que el otro te está diciendo y si quieres estar seguro pregúntale ¿quieres decir que tal cosa y tal cosa y el otro dirá sí exactamente o te dirá no 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 es eso lo que quería decir y podrás reorientar la conversación totalmente pregunta para clarificar y llegar a alguna alguna conclusión clarifica las ideas si hay algo que no tienes claro le puedes decir explícame un poco más de esto explícame un poco más de esto para poderlo comprender en séptimo lugar parafrasea sus palabras ¿qué quiere decir parafrasear? decir lo mismo con otro lenguaje con otras palabras con otro vocabulario ¿quieres decir que cuando ayer dije esto según tu opinión yo me estaba equivocando? no no quise decir eso quiero decir que yo no entendí lo que estabas diciendo ya hemos aclarado una cosa muy importante ¿verdad? cuando parafraseamos con otras palabras proverbios 15-23 el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo cuán buena es en octavo lugar reconoce la verdad uff que difícil que duro es esto sobre todo cuando estamos en medio de un conflicto reconoce la verdad siempre hay algo de verdad en lo que dice el otro en la opinión del otro y reconocer la verdad allana el camino no podemos imaginar cómo mira estoy de acuerdo con lo que dices ayer noche cuando dije tal cosa era una mala palabra te ofendí profundamente hola buenas si reconozco la verdad de lo que está diciendo el otro se produce algo increíble el otro el otro baja la guardia piensa ah no me está atacando todo el tiempo ah no está negando todo lo que yo digo ah no se ha propuesto vencer en este pulso que estamos librando los dos no crea otro espíritu otra disposición en la otra persona otra actitud calma los ánimos reconoce la verdad en lo que esté diciendo tu hermano en noveno lugar escoge el momento y el lugar y el modo adecuados si tengo que hablar un asunto realmente importante con mi esposa puede que el mejor momento no sea la sala de espera del dentista cariño mira quería decirte una cosa llena de gente cuando están a punto de extraerle una muela verdad buscar el momento el lugar las palabras el medio adecuado hay momentos en que es una carta el mejor medio y más adecuado para que la otra persona pueda leer para que tú puedas haber mesurado bien tus palabras para que el otro lo pueda reflexionar buscar la mejor manera para expresar tu acercamiento al otro tu amor tu deseo de restaurar la relación etc proverbios 12 18 hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada más la lengua de los sabios es medicina busca el momento en que no haya gente busca el momento en que estéis solos en casa o en la iglesia o donde sea donde haya tiempo para poder hablar no solo 10 minutos porque me tengo que ir busca las circunstancias idóneas y cuando hables de un tema habla de un tema no hagas como aquel del chiste otro chiste luego reís ¿vale? por favor que se encuentran dos amigos por la calle le dice oye ¿qué tal? ¿cómo te va tu matrimonio? y dice si te explico fatal ¿por qué? porque es que siempre que discuto con mi mujer es que se pone histórica querrás decir histérica no histórica me recuerda todo lo que he hecho los últimos 30 años ¿verdad? empiezan a salir temas uno detrás del otro histórica no nos pongamos no nos pongamos históricos cuando tratamos de un conflicto intentemos centrarnos en aquello aquello porque si no iremos de tema en tema uno detrás del otro y no acabaremos nunca ¿verdad? centrémonos en un solo tema punto número 10 cree lo mejor de otros espera lo mejor y supón lo mejor supón que tu hermano tiene interés en la relación supón que se va a acercar con humildad supón que te va a escuchar supón que te valora que te ama supón todas esas cosas porque si no las supones ya ni vas a querer acercarte a buscar exhortación y a buscar perdón etcétera cree lo mejor de otros dice 1 Corintios 13 que el amor todo lo cree todo lo espera todo lo soporta punto número 11 escoge tus palabras han de ser reflexionadas han de ser mesuradas de nuevo volvemos volvemos al hijo pródigo lo hemos usado tantas veces de ejemplo está en aquella pocilga está pensando en regresar a casa del padre y piensa primero dice iré a casa de mi padre y le diré él mentalmente está pensando las palabras que son correctas acertadas para acercarse a su padre y pedirle perdón he pecado contra el cielo y contra ti etcétera luego vemos que efectivamente va y empieza a decir esas palabras que había estado pensando que iba a decir escoge tus palabras y evita ciertas palabras es que nunca me escuchas es que siempre haces lo mismo esas palabras no son acertadas sabes que no es verdad que siempre hace lo mismo o que nunca te escucha pero exageramos con nuestro lenguaje y no estamos siendo justos punto número 12 reconoce tus limitaciones sabes aunque apliques a tu vida al 100% todo lo que estamos diciendo en estas charlas esto no es química ni es una receta de cocina ¿sí? yo me voy a acercar a mi hermano y voy a ir con la actitud correcta dando los pasos correctos pero el arrepentimiento en el corazón de mi hermano es un milagro es obra del Señor fijémonos como lo expresa 2 Timoteo 2.24 porque el siervo del Señor no debe ser contencioso sino amable para con todos apto para enseñar sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan ¡wow! para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él acércate a tu hermano en humildad con la actitud correcta con las palabras correctas por si Dios le concede arrepentimiento tú no lo vas a obrar en él es Dios el que lo va a obrar en él tú eres solo un instrumento en las manos de Dios y esas son tus limitaciones así que ves con oración pidiendo la intervención de Dios pidiendo la obra del Espíritu y si ves ese fruto ¡wow! que precioso tesoro y que regalo nos ha hecho el Señor justo en aquel momento por si quizá Dios les conceda que se arrepienta la restauración de la relación el arrepentimiento de mi hermano en última instancia está en manos de Dios por eso Romanos 12.18 nos dice si es posible en cuanto dependa de vosotros estate en paz con todos los hombres en cuanto dependa de vosotros haced todo lo que está en vuestra mano para estar con bien para restaurar la relación con todos los hombres y el Señor nos mueva a tener una actitud sabia en nuestras relaciones personales Proverbios 17.14 el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas deja pues la contienda antes que se enrede y ya para acabar con este tema de hoy con estos dos temas de hoy esta conclusión que tenéis en vuestro manual juicio o gracia ah porque hemos hablado de examinarnos a nosotros mismos luego ir al hermano y exhortarle pero ir al hermano a exhortar no es una actitud de juicio o es una actitud de gracia bueno cuando el Señor dice que trae perdón a los pecadores eso es juicio o es gracia decimos gracia porque trae perdón si pero me acaba de llamar pecador juicio o gracia realmente podemos separar ambas cosas cuando Dios tiene esa inmensa misericordia que envía al Señor Jesucristo a morir por nuestros pecados y dice venid a mí los que estáis trabajados y cargados eso es juicio o gracia es que su gracia la puedo percibir si soy consciente del juicio ambas cosas van de la mano en cierta ocasión en el seminario un compañero le preguntó a profesor creo que era una clase con Mike Horton un profesor en el seminario en California le preguntó exactamente esto ¿podemos separar juicio de gracia? y puso un ejemplo muy casero dijo mira ayer noche estaba yo con mi computadora escribiendo mi último libro estaba yo enfrascado entusiasmado escribiendo el libro y entonces le dije a mi esposa cariño esta noche voy a parar de trabajar nos vamos a ir a cenar a un lugar bonito la esposa se puso contenta ¿verdad? que bien con lo ocupado que está mi marido que me saque a cenar a un lugar bonito la esposa se fue a arreglar escogió su vestido etcétera se hicieron las 6 de la tarde las 7 de la tarde las 8 de la tarde y aquel continuaba en su despacho escribiendo en su en su ordenador cuando se hizo tarde pues la esposa se quitó el vestido se puso el camisón dijo no vamos a ninguna parte ¿verdad? le preparó un sándwich un bocadillo un vaso de leche caliente lo subió al despacho y se lo puso sobre la mesa toma cariño pensaba que tendría sangre ¿cuicio o gracia? ¿juicio o gracia? depende del sándwich ambas cosas depende de lo bueno que estuviera el sándwich ¿no? ambas ¿verdad? aquel mensaje aquel plato en la mesa estaba diciendo me has dicho que me llevabas a cenar y estabas tan enfrascado en lo tuyo que te has olvidado y podía haberse acercado así me habías dicho que podría haberse acercado así pero ¿cómo se acercó? cuidando de él pensaba que tendías hambre gracia pero una gracia que estaba diciendo tanto estaba diciendo tanto a su corazón cuando yo me acerco a mi hermano para exhortarle en su falta en su pecado es esa misma actitud por supuesto que hay juicio porque al verme mi hermano y al escuchar mis palabras está sabiendo que ha hecho mal que está en pecado que no pide perdón que está en rebeldía que se está alejando pero ¿cómo escucha todo eso? con mi actitud con mi amor con mi acercamiento con mi humildad con mis palabras amables juicio y gracia pero así es como nos ha vencido el Señor así es como nos ha derrotado con un amor que nos ha fundido con un amor con una paciencia con una misericordia que nos ha nos ha derrotado por completo con esa actitud nos tenemos que acercar a nuestro hermano vamos a tener una palabra de oración Señor ya danos sabiduría con todo este tema de la pacificación queremos examinarnos a nosotros mismos a la luz de tu palabra ser nobles con nuestro propio pecado pedirte tu ayuda para sacar esa viga de nuestro ojo Señor reconocer los ídolos en nuestro corazón destruidos derribarlos que tú seas el primero en el trono de nuestra alma Señor y con esa actitud humilde acercarnos al hermano acercarnos con palabras dulces acercarnos con mansedumbre acercarnos con el propósito de restaurarle de recuperarle para el bien de tu obra de tu reino para hacerle volver al redil Señor acercarnos con esa misma actitud con la que el Señor Jesucristo se acercó a nosotros juicio y gracia gracia y juicio pero siempre Señor mostrando ese amor esa misericordia esa paciencia esa bondad Señor como tú nos derrotaste con esa gracia infinita queremos nosotros acercarnos al hermano y ganarlo de nuevo para ti te pedimos que tú nos des mucha sabiduría porque es mucho más que nuestras vidas y nuestras relaciones personales que están en juego Señor es tu nombre es tu obra Señor queremos que el mundo nos llame hijos de Dios porque realmente somos pacificadores que el mundo te glorifique al ver nuestras buenas obras queremos dar ese testimonio y ser de luz a todos los que nos rodean Señor ayúdanos no solo a comprender el Evangelio sino a vivir el Evangelio no solo a comprender la gracia sino aplicar la gracia los unos con los otros te pedimos que este rato que pasamos juntos Señor esta sesión de hoy y también la sesión que nos queda mañana sea de bendición para todos los presentes y Señor podamos ver como tu palabra produce cambios reales en nosotros en nombre del Señor Jesús te lo pedimos Amén 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 Amén